Mi nombre es Laura Ekiwa, artesana de la comunidad de Heranza. Yo tengo 20 años trabajando en rebozo de Patacua. Pues sí, aquí la mayoría del pueblo, de las mujeres, hacemos rebozos de Patacua y también somos integrantes de un grupo de la marca colectiva, pero realmente trabajamos cada quien independiente en su casa. Tenemos los talleres familiares, particulares, pero sí tenemos marca colectiva. Yo aprendí aquí cuando me casé a los 18 años, me enseñó la abuelita de mi esposo, ella se llamaba Elena Gutiérrez Lemos. Pues sí, más o menos tiene como 18, 19 años que entré al primer concurso. Realmente fue aquí en la comunidad, aquí me llevé en segundo lugar, pero de ahí ya empecé a participar a los eventos, a los concursos nacionales, internacionales, el que se hace en Uruguapan el Domingo de Ramos, ahí me he llevado a varios lugares, el de Pascua o de Noche de Muertos, ahí me he llevado también a varios lugares. Después ya me invitaron a los concursos nacionales. En los concursos nacionales he ganado varios premios, pero el que más me reconoció es el galardón nacional que gané. Después participé en el gran premio, ahí me llevé a un lugar, y ahora el más reconocido es el que gané con los grandes maestros. El premio especial con los grandes maestros. Pues mi trabajo me gusta mucho, me gusta tejer, realmente sí me gusta el oficio que yo tengo como artesana, y más me gusta ir a los concursos, ¿por qué? Porque los concursos pues realmente a uno lo premian con algún premio económico, realmente hemos tenido mucha ayuda de parte de FONAR, pero también me gusta mucho mi trabajo, porque es una satisfacción donde pues te sientes muy especial y más que nada salir, salir fuera, como ahorita yo estoy saliendo al extranjero, a representar mi comunidad de Aranza, a representar Michoacán y México. Pues sí, 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 me gustaría realmente llegar a una meta donde realmente tengamos el mercado, todas las artesanas, porque realmente a mí me va bien, pero yo veo por mis compañeros, los artesanos, que a todos les vaya bien, y tener esa meta de llevar todos los artesanos, la artesanía al extranjero. Sí, sí les recomiendo a los compradores de la artesanía que realmente se vayan con el artesano que la hacen. Porque realmente el artesano que la hacemos, sabemos el trabajo que es de la artesanía, y sabemos que realmente es un costo, que realmente vale la pena, porque sí es un trabajo muy laborioso para nosotros los artesanos. Sí, pues en el Facebook estoy como Laura Kiwa Ortega, y mi número es 452-10-30-75-4.